Vive Lagos, Edu Lagos, está presentando a los carreritos y robadores ¡Y la única caranera! ¡Luz de Miguel Puzco! ¡O te molestas! ¡David, ¿cómo te amamos? El hombre que tanto quería, ¡qué cosa! El hombre que tanto amaba, ¡y matando! Se ha marchado con él, ¡cachuda! Se ha alargado con él, ¡eso, eso! Se ha marchado con él, ¡con tu hermana! Se ha alargado con él, ¡yay, ay, yuán! ¿Acaso eso me importa? ¡Claro pues! ¿Acaso eso me interesa? ¡Eso, eso! Habiendo tantos amores, ¡roly chapas! Habiendo tantos, ¿qué? ¡caneños! Habiendo tantos amores, ¡cachinos! Para gozar de la vida, ¡vamos! Y así bailamos, en la provincia de Canas, Esminar, y todos chumbibingas ¡Una vueltita! ¡Y otra vueltita! ¡Soy un tarispa! ¡Uy, un tarispa! ¡Uy, un tarispa! ¡Vámonos, veli! ¡Así te quería ver! ¿Qué cosa pensabas, Cholito? ¿Qué cosa creías, Cholito? ¿Qué por ti yo iba a llorar? ¿Qué por ti yo iba a sufrir? ¡Eso, eso! Querías verme llorando, ¡querías verme sufriendo! ¡Eso, eso! Lamento de haberte querido, ¡claro pues! Lamento de haberte amado, ¡maimita! Podiendo gozar de la vida, ¡eso sí! Cantando, bailando, Cholito, Uy, 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 Uy Podiendo gozar de la vida, ¡satari! Aún siendo solterita ¡Panolito Taxi! ¡Siempre recorriendo! ¡Con las rutas interoceánicas! ¡Arriba canchi con papata! ¡Una y damas! ¡Una y damas! ¡Así se baila! ¡Se siente, se siente! Espero que seas muy feliz ¡Claro pues! Espero yo verte muy feliz ¡Ahora sí! Con el amor que ahora tienes ¡Mulacha! Con el amor que dices amor ¡Nyayaki! Con el amor que ahora tienes ¡Amor, Chai! Con la cota que dices que ¡No marcha! ¡Ajá, Cholito, risa, me da! ¡Y manán! Cholito, tonto, que risa, me da! ¡Ahora sí! Pensarás que estoy llorando ¡Guacanqui! Pensarás que estoy sufriendo ¡Llorando! Mentira, yo estoy gozando ¡Eso, eso! Solita, lo paso mejor que tú ¡Llegamos! ¡El corazón de Agumayo! ¡Acos! ¡Pumacanchi, Agumila! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Qué baile, qué baile! ¡Huerto Maldonado! ¡Mazuco! ¡Guay, pente! ¡Vamos! ¡Vamos Nelly, vamos! ¡Así que así, así! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!